Hágale a ver otra vez, a ver si puede Hágale a ver Póngala aquí Meta ahí la llave Pero no se me ofusquees Que usted se me ofusquea Eso, eso papi Eso Feli, ahora si Aplausos pa Feli Ahora se la quito y le digo que es mía Y él se enoja Mí, mí, mí Mí, mí Mí, mí Viejo Jajajaja 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 Póngala aquí ¿Qué es esa bravura? ¿Es mía? ¿De quién es esa llave? ¿Mía o suya? Oiga, se llama para que vaya a comer Meta la llave ahí, papi Eso, papi Eso, ya casi Ya casi, ya casi Ay, que como cuesta, papi ¿Es todo? Sí Pero no se me ofusque Es que usted se me ofusquea Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Mía 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 Bueno, bueno, bueno Venga, venga Aquí, aquí Venga Venga, venga aquí, papi Aquí Venga, venga 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 lessness Gracias.